Bueno, pues como bien me han presentado, yo vengo de Tecnum, que es la escuela de ingenieros que tiene la Universidad de Navarraquín-San Sebastián y mi responsabilidad es abrir fuego en esta jornada de fabricación aditiva. Y siempre que se abre fuego, siempre te queda la duda de, bueno, ¿y quién va a asistir a estas jornadas? ¿Tienen un perfil técnico? ¿No tienen un perfil técnico? ¿Qué saben de la fabricación aditiva? ¿Qué no saben? Y como en principio yo no tenía información sobre los distintos perfiles de los asistentes de la audiencia de ustedes, pues he preparado una presentación lo más introductoria posible a lo que es la fabricación aditiva y como ha dicho mi presentador, pues un poco sus aplicaciones, beneficios, limitaciones. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo ello durante los próximos 30 minutos. Bien, el guión que voy a seguir es más o menos el que pueden ver en la pantalla grande. Vamos a hacer primero explicar qué es la fabricación aditiva, una definición más formal de lo que es la fabricación aditiva. Vamos a hablar un poquito, pero solo muy brevemente, de las distintas tecnologías o de las distintas categorías que hay o se clasifican las tecnologías de fabricación aditiva. Vamos a hablar un poco sobre el proceso en sí, intentando generalizar un poco independientemente de la tecnología de fabricación aditiva que utilicemos. Vamos a hablar sobre aplicaciones y sectores en concreto que utilizan la fabricación aditiva como una tecnología estratégica dentro de sus empresas. Y luego vamos a hablar un poco de las ventajas que tienen las tecnologías de fabricación aditiva, sus limitaciones, que es lo que normalmente no nos cuentan cuando nos venden un dispositivo de fabricación aditiva. Y luego cerraré con una pequeña transparencia donde intentaré resumir un poco todo lo que he contado en los puntos anteriores. Bien, más o menos todos podemos saber que las tecnologías de fabricación actuales las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las tecnologías sustractivas, donde realmente nosotros hacemos nuestra pieza quitando o sustrayendo material de un bloque. Los típicos centros de mecanizados son los ejemplos más representativos. Y luego tenemos el otro gran grupo de tecnologías de fabricación que son las formativas, donde partimos de un material y le vamos dando forma hasta conseguir la geometría del objeto deseado. Bien, ¿dónde están las tecnologías aditivas? Pues es justamente eso. Nosotros vamos a construir nuestro objeto físico añadiendo material. Yo aquí he puesto un ejemplo de una tarta que me ha bajado de una web australiana, pero que se ve claramente como esa tarta está construida capa a capa. Tenemos una capa de bizcocho, una capa de nata, otra capa de bizcocho, chocolate, etc. Esto es en esencia lo que es la fabricación aditiva. Si nosotros buscamos una definición un poco más formal, nos encontramos con esta, ¿vale? Traducida directamente de la Asociación Americana para Ensayos y Materiales, que dice que al final nosotros vamos a construir un objeto físico partiendo de un modelo virtual, que nosotros previamente tendremos que haber modelado en un software CAD, en un software 3D, y vamos a construir ese modelo físico añadiendo material capa a capa, ¿vale? Vamos a coger un dispositivo de fabricación aditiva, vamos a tener como input el modelo, y ese dispositivo de fabricación aditiva va a crear rebanadas y luego las va a depositar una encima de otra para conseguir el objeto del prototipo físico. Bien, normalmente, incluso en el título de estas jornadas, el término más formal es fabricación aditiva. ¿Qué es lo que pasa? Que comúnmente, en la calle y entre nosotros mismos como ingenieros, el término, digamos, más coloquial es impresión 3D. Entonces, a mí me irán aquí a hablar de fabricación aditiva, me irán a hablar de impresión 3D, pero más o menos estoy hablando sobre lo mismo. Si somos puristas, nosotros consideramos únicamente la impresión 3D a aquellos objetos que se dedican o tienen como objetivo únicamente al ocio. Mientras que hablamos de fabricación aditiva, cuando esos objetos o esas piezas que nosotros fabricamos tienen, digamos, una aplicación más industrial. Pero en la realidad se habla indistintamente de fabricación aditiva o impresión 3D. Y si nosotros vamos a Google, nos vamos a encontrar que la impresión 3D es un término, digamos, muchísimo más generalizado que la fabricación aditiva. Pero el término oficial es fabricación aditiva. Bien, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de fabricación aditiva y ponemos fabricación aditiva o impresión 3D en Google y le damos a las imágenes, nos aparece únicamente un tipo de tecnología. ¿Vale? Que es normalmente la tecnología que siempre aparece en los informativos o en las noticias cuando hay alguna noticia así relevante sobre la impresión 3D. Pero en realidad los dispositivos de fabricación aditiva se agrupan en siete categorías diferentes que funcionan de maneras diferentes, de maneras distintas, pero en todas ellas mantienen la filosofía de crear esa pieza o ese objeto físico superponiendo una capa encima de otra. ¿Vale? Así nos encontramos en la extrusión de material, la fotopolinización de cubeta, la fusión de cama de polvos, la inyección de material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas ellas depositan el material de una manera diferente. Algunas trabajan con materiales líquidos, otras trabajan con polvos, otras trabajan con filamentos y todas ellas pueden trabajar con materiales poliméricos o algunas de ellas con materiales, la mayoría con materiales poliméricos, otras solo trabajan con metales e incluso hay algunas que trabajan con materiales cerámicos. ¿Vale? Todas ellas tienen sus ventajas y sus desventajas. Todas ellas tienen sus limitaciones. ¿Vale? Y no es mi objetivo en esta jornada o en esta charla de presentación meterme en detalle y explicar cada una de esas tecnologías. Yo sin más las voy a mostrar aquí. Lo más importante de esta transparencia es recordar que hay siete categorías diferentes y cada una funciona de una manera diferente a la hora de depositar esas capas. Pero el proceso de crear el modelo virtual y obtener el producto físico, el objeto físico, es depositando capas, capa, 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 de una manera un poco diferente. Bien. Ahora mismo el mapa de las tecnologías de fabricación negativa es este que tienen en pantalla. ¿Vale? Nosotros tenemos arriba los siete grandes grupos, los que yo he mencionado, y por debajo tenemos los nombres comerciales que les dan las distintas compañías a cada tecnología que desarrollan dentro de ese grupo. Y ahí tenemos tecnologías metálicas que imprimen piezas metálicas, tenemos tecnologías que imprimen polímeros, tenemos plásticos, tenemos tecnologías que imprimen cerámicos. ¿Vale? Y estas tecnologías, digamos, se van actualizando. Es importante tener, digamos, bien el foco y en función de lo que nosotros en la empresa o ustedes en la empresa quieran conseguir, igual tienen que optar por un tipo de tecnología u otro. No hay una tecnología perfecta. Todas tienen sus limitaciones y todas tienen sus ventajas. Es cuestión de decidir qué tecnología de fabricación negativa puede, digamos, ser la más adecuada para esa pieza en concreto o esa aplicación concreta que yo tengo dentro de mi empresa. Bien. Independientemente del proceso o del tipo de tecnología que nosotros estemos utilizando, podemos llegar a un acuerdo de que el proceso que nosotros tenemos que seguir desde yo quiero imprimir algo hasta obtener esa pieza totalmente impresa, más o menos consta de ocho pasos, independientemente de la tecnología. Yo voy a explicar un poco esos pasos de manera breve para que luego nos situemos y el resto de ponentes pueda, digamos, tomar como base estos pasos para explicar lo que tengan sus ponencias. Bien. El primer paso, evidentemente, tomando como referencia la definición obtenida de la Asociación Americana para Ensayos y Materiales, es partir de un modelo virtual en tres dimensiones. O sea, nosotros necesitamos modelar en CAD. ¿Vale? ¿En qué software CAD podemos modelar? Da igual. Lo importante es tener un software CAD que me permita trasladar esa idea de pieza que yo tengo en mi cabeza a un modelo virtual en tres dimensiones. Y aquí podemos utilizar software CAD profesionales, tipo Creo, Solid Edge, SolidWorks, Katia, NX, ¿vale? Hasta incluso el Google SketchUp. Lo importante es ser capaces o tener las habilidades necesarias para modelar en tres dimensiones aquello que yo quiero posteriormente imprimir o mandar a un dispositivo de fabricación aditiva. Primer paso. Segundo paso. A ver, mis dispositivos de fabricación aditiva no van a leer los formatos nativos de los software CAD que yo estoy utilizando. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo de que todas esas geometrías traten de importarse a un formato, digamos, universal. Hay tres tipos de formatos ahora mismo y uno de ellos realmente es el más usado, que es el formato STL. Al final consiste en, yo tengo una geometría virtual en el ordenador y voy a intentar representar esa geometría como una colección de triángulos unidos entre sí. De tal manera que la geometría exterior de mi pieza quede representada por esos triángulos. Y aquí es un paso crítico representar esa geometría con la mayor cantidad de triángulos posibles. Ahí en la transparencia pueden ver la cabeza del pistón de un motor de explosión, representada con una cantidad diferente de triángulos. Una con muchos triángulos o una representación con mucha calidad y con pocos triángulos una representación de baja calidad. En función del número de triángulos que yo utilice, la impresora utilizará un modelo, imprimirá un modelo o imprimirá otro. Evidentemente, con la capacidad de cálculo de los ordenadores de ahora, normalmente, a no ser que sea una geometría muy compleja, siempre procuraremos optar a representarla con la mayor cantidad de triángulos posibles. ¿Qué pasa? Que a veces, si la geometría es compleja, cuando yo exporto a un formato STL como una colección de triángulos, el exportador no lo hace bien. Y entonces hace necesaria una tercera fase, un tercer paso, que es arreglar la malla. Puede haber pequeños errores, pequeños triángulos superpuestos que pueden fallar durante el proceso de impresión. A mí no me interesa que yo tenga una pieza que durante el proceso de impresión va a tardar 40 horas y por efecto de un fallo de triángulos o una colisión entre triángulos, en la hora 30 esa impresora me falle, porque estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, primero tengo que revisar la malla y ponerla en perfectas condiciones para que el ordenador la lea y la impresora la imprima correctamente. Bien, vamos a la impresora. Ya tenemos la geometría. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Decidir la orientación de impresión. Que es crítica para el tiempo de impresión y para otro concepto nuevo que voy a introducir ahora, que es el material de soporte. En función de cómo oriente yo la pieza, si tengo algunas geometrías en voladizo, las tecnologías de fabricación aditiva, los dispositivos de fabricación aditiva, me van a colocar un material auxiliar que se llama material de soporte, que va a sostener esas geometrías para evitar que durante el proceso de superposición capa a capa, esas geometrías se caigan. En este caso en concreto, si yo tengo esa L invertida, el dispositivo de fabricación aditiva o el software va a decir, a ver, a ver, tú te invertida, yo antes de llegar a la parte superior de la L te voy a poner un material auxiliar, un material de soporte para que esa geometría se sostenga. Los distintos dispositivos de fabricación aditiva, en función de la tecnología, ponen el soporte de una manera o lo ponen de otra. Y luego este soporte, ya veremos que va a ser una limitación porque lo tendremos que quitar. Y con las impresoras metálicas, las impresoras o aquellos dispositivos de fabricación aditiva que trabajan, que te dan piezas en metal, los soportes también son metálicos y hay que quitarlos y no es fácil. Bien, una vez que ya hemos situado la pieza, lo mandamos a la impresora, le mandamos el código máquina a la impresora, la impresora trabaja y tras un determinado tiempo, en función del volumen de la pieza, de la orientación de la pieza, obtenemos la pieza impresa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Quitar el soporte. Esas estructuras auxiliares las tenemos que quitar. Entonces, una pieza, digamos, de plástico, en función de la tecnología, pues más o menos se puede quitar fácil. En una pieza metálica, si los soportes son metálicos, pues ahí ya se nos complica la cosa. ¿Vale? Obtenemos la pieza, obtenemos toda la pieza con el soporte unido, unido a la bandeja, donde se ha impreso, pero eso lo primero lo tenemos que despegar de la bandeja y luego ese soporte lo tenemos que quitar. ¿Cómo? Hombre, pues normalmente suele ser procesos de mecanizado, una máquina de corte por hilo, bueno, ahí depende, pero hay que quitarlos, porque al final nosotros queremos la pieza, pero sin el soporte. ¿Cuál es el último paso? Pues queremos aplicar algún tipo de postprocesado a nuestra pieza. Esa pieza recién impresa, una vez quitada la estructura del soporte, va a requerir algún tipo de mecanizado posterior, va a requerir algún pintado posterior, algún lijado para suavizar las superficies, bueno, o queremos la pieza en bruto. Si queremos la pieza en bruto, nos olvidamos de este paso. Hablando con Amadeo antes, que es el segundo ponente que viene después de mí, me comentaba que Stratasys trabaja con McLaren y McLaren no quiere piezas para sus conductos de admisión, más dicho, pulidas, las quiere en bruto. Pues bueno, depende cuál sea la aplicación de esa pieza, igual nos interesa la superficie en bruto y no queremos aplicar ningún tipo de postprocesado. Pero bueno, más o menos podemos llegar a un acuerdo en que estos ocho pasos, independientemente de la tecnología de impresión que estemos utilizando, del dispositivo de fabricación negativa que estemos utilizando, más o menos estos son los ocho pasos que nosotros tenemos que recorrer para obtener ese objeto físico. Bien, si nosotros pensamos en aplicaciones y sectores donde los dispositivos de fabricación negativa sacan gran partido y son, digamos, un elemento estratégico en la empresa, ¿vale? Podemos llegar a que fundamentalmente hay tres grandes grupos de aplicaciones. Primer grupo, orientado a crear prototipos. Crear prototipos durante el proceso de diseño de un producto y esos prototipos me van a servir para hacer ensayos y mejorar el producto en iniciaciones sucesivas. El segundo gran grupo suele ser para crear utillajes, utillajes directos o utillajes indirectos. Aquí estamos hablando de moldes, insertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer gran grupo, que es el, digamos, el grupo que, digamos, más está creciendo, fundamentalmente debido a las impresoras metálicas, es el grupo de piezas funcionales. A ver, no, no, yo voy a crear una pieza no solo para crear prototipos, para tesearla, no solo para crear insertos, moldes, etcétera, sino que voy a crear piezas funcionales y las voy a incorporar en los productos finales que yo voy a vender a mi cliente. Fundamentalmente tenemos estos tres grandes grupos. Si nosotros vamos a las aplicaciones, más o menos podemos ver que la parte, vaya, no aparece nada, fallo en la presentación, pero bueno, les explico, ¿vale? Más o menos el mercado se suele dividir en un 30% de las aplicaciones suele ser para prototipos, otro 30% suele ser para utillaje y otro 30% suele ser para la fabricación digital directa en piezas funcionales. ¿Dónde va el 10% restante? Fundamentalmente a docencia e investigación. Vuelvo a fallar. Entonces, si nosotros pensamos en los sectores, vale, sabemos que podemos hacer prototipos, sabemos que podemos hacer utillajes y sabemos que podemos hacer piezas funcionales. Bien, esos tres grandes campos de aplicación, ¿en qué sectores realmente se aplican? Fundamentalmente, primero, en el sector industrial, pensando sobre todo en utillajes, o sea, mejorar los procesos productivos que actualmente yo tengo en mi empresa para hacer los mejores, más rápidos, más eficientes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí podemos estar hablando de moldes que igual tengan una refrigeración que rodee totalmente la cavidad de inyección, estamos hablando de insertos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, utillajes que mejoren lo que yo actualmente tengo en mi empresa. El segundo gran campo suele ser el de automoción y el campo de automoción suele estar más pensado no en utillajes, no en fabricación digital directa de piezas funcionales porque estamos hablando de grandes volúmenes y las impresoras, los dispositivos de fabricación aditiva ahora mismo están empezando un poco en la parte de fabricación de producción en masa pero en automoción está fundamentalmente pensado para pros. Yo tengo que hacer coches, tengo un montón de piezas, tengo que ver exactamente cuál es la mejor pieza que voy a instalar en este coche concreto, pues tengo una impresora para directamente hacer prototipos, testearlo, ver si realmente encaja o no encaja y probar otro diseño distinto. Esa foto que pueden ver en la parte derecha de la pantalla es lo que Michelin quiere hacer con su neumático del futuro. Ahí estaríamos hablando de una pieza funcional. Michelin está pensando en hacer neumáticos con su llanta incorporada, etcétera, etcétera, en impresión 3D. Sería una pieza funcional. ¿Se puede hacer en masa? Hombre, a día de hoy con todos los neumáticos que Michelin vende en el mundo lo veo complicado, pero quién sabe. Y luego, el tercer gran campo de aplicación antes de entrarnos en el campo médico es el aeroespacial. Aquí realmente en el aeroespacial estamos buscando ahorrar peso, por lo tanto la libertad geométrica es importante y estamos buscando minimizar el buy-to-flight radio o lo que es lo mismo. Yo intento utilizar la mínima cantidad de material posible de desperdicio a la hora de fabricar mi pieza. Esos son los dos ejemplos típicos que se utilizan cuando se habla de la aplicación en el sector industrial que corresponde a un enganche de un motor de avión y a un inyector de un motor de avión. Actualmente, digamos, esos dos motores incorporan esas dos piezas de fabricación aditiva. Y posteriormente ya finalmente tenemos el campo médico donde fundamentalmente aquí ya son piezas finales donde los médicos dicen a ver, mira, yo tengo que hacer una pieza o una prótesis particularizada para un paciente y solo necesito hacer una. Aquí la fabricación aditiva saca un gran partido porque realmente no necesito utilajes adicionales, utilajes extra para crear cinco prótesis diferentes para cinco pacientes distintos. Los puedo poner en la visobandeja de impresión y al final obtengo las cinco prótesis personalizadas. Estamos hablando de prótesis de cadera, estamos hablando de prótesis dentales, estamos hablando de prótesis de muñeca, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, una vez explicado todo esto, si nosotros tuviésemos que resumir cuáles son las ventajas de la fabricación aditiva, que normalmente es lo que todos los comerciales de las impresoras 3D les van a decir, serían estas de aquí. Lo primero, que yo puedo imprimir piezas con una complejidad casi infinita, ¿vale? Que no necesito utillajes, que puedo imprimir piezas o conjuntos móviles ya ensamblados, sin tener que ensamblarlos posteriormente, que puedo reducir el número de piezas, porque como tengo una libertad geométrica, puedo crear piezas más complejas y esas tres piezas que antes eran tres piezas diferentes, ahora las puedo juntar en una sola. Puedo imprimir en múltiples materiales, puedo reducir el tiempo de diseño y puedo, digamos, reducir el material desperdiciado. Vamos una por una en las siguientes traspas, de manera más o menos breve, más o menos 30 segundos. Lo primero, vale, ventaja, puedo imprimir casi cualquier cosa, y no he dicho cualquier cosa, he dicho casi cualquier cosa. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que yo tengo que tener una capacidad de modelado importante para poder crear diseños innovadores, modelarlos en CAD, y luego ya la impresora ya me los hará, pero yo primero necesito modelarlos, por lo tanto aquí necesito tener primero imaginación para buscar soluciones innovadoras y luego habilidades de modelado para ser realmente capaz de llevar ese diseño que yo tengo en mi mente a un modelo virtual y luego la impresora ya se encargará de crearlo. Cuando hablamos de complejidad geométrica, aquí ya entran en juego también otros softwares distintos de los que nosotros, digamos, podemos sacar partido junto al software CAD. No, mira, nosotros partimos de una geometría que la creamos de una manera más o menos basta y vamos a tratar de optimizarla bien para reducir peso, mientras soporte los esfuerzos que realmente tiene que soportar en su vida final y aquí se dicen, digamos, softwares que nos pueden ayudar, son softwares de optimización topológica tipo Tosca, tipo Obdiestruck, etcétera, etcétera, etcétera. Partimos de una geometría más o menos sencilla y la vamos optimizando. Es una optimización, digamos, más o menos automática. Partiendo de unas condiciones de contorno, le decimos, venga, queremos esto fijo aquí, esto fijo aquí con estas cargas, reduce peso donde quieras y nos da geometrías complejas que con las tecnologías de fabricación tradicionales serían muy complejas de hacer, pero con los dispositivos de fabricación negativa son muy fáciles y nosotros realmente no hemos modelado nada, hemos modelado una geometría sencilla y el software la ha ido optimizando. Bien, aquí también hablamos de estructuras celulares donde realmente nosotros vamos a ahorrar peso, pero en vez de digamos ser una estructura topológica optimizada por un software, lo que vamos a hacer es llenar el volumen de la pieza con una estructura celular que sigue un patrón con lo que tenemos poco material y mucho aire. Ahí pueden ver un ejemplo representativo de lo que quiero decir por estructuras celulares o estructuras latis. La pregunta es ¿cuándo me conviene un dispositivo de fabricación negativa en función de la complejidad geométrica? Hombre, si la pieza que yo estoy diseñando tiene una complejidad geométrica más bien baja, pues los procesos de fabricación tradicionales son los que hay que elegir porque normalmente la pieza será muchísimo más fácil de hacer y muchísimo más fácil y más barata de fabricar. En cambio, si la complejidad geométrica de la pieza que yo quiero hacer es muy elevada, igual la fabricación tradicional no me deja y encima y si me deja igual es demasiado cara. Entonces siempre habrá un punto que es el punto de decisión donde en función de la complejidad y en función del coste pues será necesario ir por la fabricación negativa o será necesario recurrir a las tecnologías tradicionales. Bien, otra ventaja de la fabricación negativa es que yo no necesito utillajes. Yo puedo imprimir muchas piezas, cada una con una geometría distinta y solo necesito la impresora, no necesito utillajes extra. Mi utillaje es la impresora y es un único utillaje que me vale para fabricar todas las piezas que yo quiera independientemente de la geometría que tengan. Más ventajas. Ah, bueno, perdón. al igual que con la complejidad geométrica, ¿cuándo tengo que elegir la fabricación negativa? Cuando realmente la cantidad de piezas que yo quiera hacer no sea muy elevada. Porque si yo tengo que hacer un millón de piezas, bueno, un millón igual es demasiado, cien mil piezas, por ejemplo, la fabricación negativa igual no es la tecnología que yo tenga que utilizar. Porque cada pieza me va a salir carísima. En cambio, si yo tengo que hacer poquitas piezas, ¿vale? Una, dos, diez, pues la fabricación negativa igual sí es la tecnología que tengo que utilizar. Porque estoy pensando, por ejemplo, en una tecnología tradicional que sustituya la fabricación negativa para una pieza que iba a ser hecha por inyección de plásticos, igual suelo hacer el molde, ya me cuesta muchísimo dinero. Entonces, en función de la complejidad geométrica que tenga la pieza y el número de unidades que yo tengo que fabricar, tendré que tomar una decisión de si realmente me interesa ir a por la fabricación negativa o me interesa continuar con los patrosos tradicionales. Más ventajas. Se pueden imprimir mecanismos ya montados. O sea, no me tendría que preocupar de cómo montar las distintas piezas entre sí. Las impresoras, si en ese STL en vez de ser un STL de una pieza es un STL un mecanismo, la impresora lo imprime, evidentemente dejando las holguras necesarias para que luego realmente se mueva. Puedo reducir piezas. El ejemplo típico que se pone en el mundo en el mundo aeronáutico. No, mira, es un inyector de combustible de un motor de avión que originalmente tenía muchas piezas y tras decidirse que iba a ser hecho por fabricación aditiva, el número de uniones se redujo únicamente a cinco. Yo solo tenía que unir o General Electric en su momento solo tenía que unir cinco piezas diferentes. ¿Qué implica eso? Menos piezas y menos probabilidad de futuros fallos cuando eso esté funcionando. Puedo imprimir en múltiples materiales. No solo metálicos, no solo poliméricos, sino dentro de la misma bandeja de impresión en función de la tecnología que estoy utilizando puedo combinar tanto materiales poliméricos rígidos, plásticos duros como materiales poliméricos blandos tipo gomas. Más ventajas. Reducción del tiempo de diseño. Yo tengo un dispositivo que no necesito a un trabajador cualificado para operar la impresora. Yo solo necesito modelar, casi tan sencillo como darle al print y tras un determinado tiempo tengo el resultado. No necesito a un chaval que haya estado haciendo FP para manejar un torno o un centro mecanizado durante un año o dos años y obtener esa pieza. Las impresoras en principio están pensadas para ser utilizadas por una persona con una mínima formación. La última ventaja relacionada con el Bite to Fly Radio de las aplicaciones aeronáuticas. Yo desperdicio muy poco material porque únicamente estoy depositando material allá donde vaya a haber pieza. No como las tecnologías sustractivas donde parto de un bloque y para tener una pieza con una geometría compleja necesito partir de un bloque muy grande para tener esa geometría desperdiciando mucho material. Esto es lo que todos los comerciales les van a contar para intentar que ustedes compren la impresora. Ahora bien ¿qué limitaciones hay? Porque tienen limitaciones y hay que tenerlas en cuenta. Primero vamos a ir una por una. Primero tengo que saber modelar. Si no sé modelar estoy perdido y ese modelo tiene que estar bien. si el modelo tiene fallos la impresora va a imprimir ese modelo con fallos. Si yo ahí tengo un modelo esa pieza que tiene un hueco o tiene un hueco de aire y no digamos las dos partes la impresora va a imprimir ese hueco o sea no va a imprimir nada me va a dar un fallo o sea tengo que saber modelar bien mis capacidades de modelado tienen que ser buenas si yo quiero realmente conseguir una pieza en condiciones porque si la impresora recibe mala información obtendrá un mal resultado. Segundo cuidado al modelar si estamos hablando de piezas de conjuntos mecánicos piezas más o menos con formas ingenieriles recurriendo a técnicas de sólidos es fácil obtener una pieza en condiciones es difícil equivocarse si estoy modelando con superficies formas orgánicas formas complejas mucho cuidado porque todo tiene que estar unido y la geometría tiene que ser watertight la resolución de la impresora es crítica todas las impresoras tienen límites y la resolución me indica lo pequeña que se puede imprimir una pieza a mayor resolución más dinero que me tengo que gastar en la impresora ¿es necesario tanta resolución? pues depende de la aplicación que tengan igual no más limitaciones dos piezas no salen exactamente iguales incluso que tenga la misma geometría lo lance en la misma impresora lo lance en la misma bandeja de impresión simplemente por estar posicionados en un sitio de la impresora y estar posicionando la segunda pieza en otro sitio de la bandeja ya salen diferentes entonces eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? hay errores geométricos en función de lo cara que sea la impresora serán mayores o serán menores cada tecnología tiene sus límites existen páginas de internet ¿vale? yo ahí les he puesto una tabla donde en función de algunas tecnologías me quedan dos minutos voy acabando aparecen cuáles son los límites mínimos recomendados para poder utilizar esa impresora bueno pues en función de la tecnología que ustedes tengan o ustedes quieren implementar miran esas páginas cuidado a la hora de imprimir la orientación es crítica no solo desde el punto de vista del acabado superficial de la pieza y del tiempo de impresión ahí tenemos un cilindro sencillito impreso en una dirección vertical o impreso tumbado la calidad superficial es distinta pero más allá que la calidad superficial la resistencia mecánica de esa pieza impresa no es la misma en todas las direcciones no es una pieza fundida no parto de un conjunto de un bloque metálico lo mecanizo y tengo una resistencia mecánica exactamente igual en las tres direcciones sino que en la dirección vertical aquella en la que se van uniendo capa a capa normalmente la pieza es más débil independientemente de la tecnología da igual que sea de plástico da igual que sea de metal será más o menos débil pero es diferente y hay que tenerlo en cuenta sobre todo si es una pieza funcional cuidado con las estructuras de soporte hay que quitarlas con ciertas tecnologías es más fácil con ciertas tecnologías es más complicada si yo quiero ajustar tolerancias como sé que la impresora me va a dar fallos tendré que seguramente hacer algún proceso de acabado posterior algún tipo de mecanizado para asegurarme que un agujero concreto sea del diámetro que yo quiera que esté posicionada exactamente donde yo quiera etcétera y para cerrar que me queda un minuto a pesar de lo que nos digan los comerciales los informativos la fabricación aditiva no es la solución para todo es una solución que hay que puede ser buena en ciertos casos y que puede no digamos no ser viable en otros ciertos casos ¿vale? hay que estudiar cada caso particular ¿qué nos encontramos nosotros las universidades? ¿qué nos encontramos los centros tecnológicos? ¿qué se encuentran las empresas que comercializan impresoras? estoy acabando que igual las empresas les falta ese conocimiento para decidir si las aplicaciones que ahora mismo están haciendo en la empresa son aptas o candidatas para ser complementadas o sustituidas por procesos de fabricación aditiva pues es normal ¿qué tienen que hacer? preguntar a las universidades a los centros tecnológicos y nosotros pues intentaremos echarles una mano donde podamos porque sabemos que las empresas el día a día les come y no siempre se puede hacer todo muchas gracias aplausos aplausos a los centros a los centros a los centros a los centros Gracias por ver el video.